Hola Perdonad, no se si es la mejor luz Ni el mejor audio Ni el mejor nada Ni mi mejor cara Pero es que no tengo los focos Hoy hace un día de mierda nublado Y este es el único Rincón de la casa en el que puedo grabar Hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer Lo tenía pendiente desde hace un montón Porque hace Cosa de año y pico Hice el vídeo de mis canales De Youtube favoritos Y hice un vídeo mezclando un poco De distintos tipos de canales Y quería hacer un vídeo de mis booktubers favoritos En este caso Booktubers favoritas Porque todas son mujeres Os voy a hablar de un total de 10 canales Más un extra Que es porque Ya no hace vídeos Pero quería incluir en la lista No hay un orden Del que más me gusta Del que menos Porque todos me encantan Y he ido poniendo según Me iba veniendo ¿Vale? El primer canal Del que os quería hablar Es el de Magrata Jostiernos Y este sí que lo he puesto en primer lugar Por una razón Y es porque Gracias a su canal Me animé yo a abrir el mío Es verdad que no fue la primera booktuber A la que conocí Creo que El primer canal que conocí Fue el de Javier Ruescas De hecho lo incluí en el vídeo De los canales de Youtube favoritos En el apartado de booktubers Porque fue el primer canal De booktube de libros Que conocí Pero realmente fue A partir de descubrir El canal de Magrata Que yo me animé A abrir el canal Y lo que más Más me gusta De su canal Es cuando habla De clásicos Y de manga Porque me descubre Un montón de libros geniales Sobre todo de clásicos Descubre libros geniales Y me dan ganas De leer un montón de libros De los que habla Aunque es verdad Que mi lista Es tan amplia Que tengo pendientes Muchos de los que habla Pero Mucho hype Después os quiero hablar Del canal de Niki Udal Niki Udal Creo que Es mi booktuber Más afín Con La que tengo más cosas En común Me maravilla Cuando habla Es que Se lo decía Todavía está Pues Estar contándome La lista de la compra Que yo Me quedo maravillada Le encanta La ciencia ficción Y la fantasía Me descubre Me descubre libros geniales Ni de la ficción Que yo no conozco También escribe De maravilla Hemos colaborado Juntas En las cartas postales Que hace que Por favor Quiero hacer otra Contigo Lo tenemos pendiente Lo sé Y en cuanto me mude Es prioridad La carta postal Y me encanta Cuando hace los vídeos Que hace un poco más De montaje Genial Y después tenemos El canal de Yenra Si queréis Un canal Para hacer Listas Interminables De libros Este es vuestro canal Es increíble Además Habla de un montón De libros Muy variados Diferentes Hay un abanico De literatura En su En su canal Genial Tiene una cosa Que me encanta Y es su voz Me encanta su voz Me relaja Un montón Es increíble De verdad O sea Yo me pongo sus vídeos Y me relajo Me relajo Escuchándola Me encanta Después tenemos El canal de Los libros De María Antonieta Que es verdad Que ahora Sube un vídeo Cada montón Porque La pobre Está estudiando mucho Pero Me encanta su canal Desde que la descubrí Creo que es uno De los canales Con los análisis Reseñas Más completos Que he visto Es que Hay una Hay unas horas De investigación Detrás de cada vídeo Que realiza Y ella Está estudiando Medicina Y hace muchos vídeos Relacionados Con estos temas Y ahora está haciendo Unos cuantos vídeos Sobre la menstruación Me parece Súper interesante Ha aprendido un montón Con sus vídeos Y bueno También os recomiendo Que como No sube tantos vídeos Ahora en Youtube Pues Instagram Está mucho más Activa Y ahí va subiendo Cosas muy interesantes Así que os animo A que la sigáis Después está El canal De Mundo Forbit De Nelly ¡Hola! Me encanta su canal Porque es muy variado No solo habla de libros Habla de lo que A ella Le interesa Y quiere hablarnos Que es un poco El lema que tengo yo Yo hago vídeos O sea De lo que quiero hablaros Os hablo Y eso es lo que Me encanta de ella Y también se curran Mucho las reseñas Y me encanta Fangirlear De todo lo que habla Porque tenemos Muchas cosas en común Y es genial su canal Después está El canal de libros prestados Me encanta este canal Si queréis Divertiros de verdad Escuchando reseñas De libros Tenéis que ir A este canal De libros prestados Es que me parto de risa O sea Me encanta El humor de Eli Me lo paso genial Y es que Aunque los libros De los que hable No me interesen No los conozca O a lo mejor No vaya a leerlos nunca Me da igual Todas las reseñas Las veo Y me parto de risa Y me encanta Porque de todas sus reseñas Saca cosas muy interesantes Matices Que si a lo mejor Yo me he leído Ese mismo libro No me hubiese Percatado de ello Y creo que eso Enriquece mucho De los libros De los que habla Y me encanta Luego está El canal de Elena G Que también Está un poco Relajada Últimamente Saca un vídeo Cada equis No pasa nada Nosotros te esperamos Aquí Me encanta Elena Es que Me embeleza Cuando la veo Me transmite Paz Cuando habla Os lo prometo O sea Es Es genial Es una de estas personas Que transmite Un positivismo No os lo puedo explicar Bueno Ir a su canal Y veis los vídeos Y además Habla de libros Que a lo mejor De otra manera Yo no me interesaría Por ellos A lo mejor Los veo En la librería Y paso de largo Pero Ella lo explica De una manera Que me entran Unas ganas locas De hecho Gracias a ella Descubrí a Hannah Kent Maravilla Así que se lo agradezco En el alma Y yo la sigo Forever Luego está el canal De H Que ha estado Bastantes meses Inactiva Pero ha vuelto Al canal Y me encanta Que haya vuelto Ahora está muy metida Con el feminismo Y descubriendo Nuevas escritoras Que nos descubre A nosotras Y es genial Aporta mucha variedad Y yo cada vez Que veo sus vídeos Descubro Autoras Y autores Que no conocía Y eso me encanta Después El ratón de Alexandria También está Un poco inactiva Está a topo Con los estudios No pasa nada Te perdonamos Yo Tengo que decir Que Escucho las reseñas Que hace Y pienso Soy una cateta O sea Que bien hablas Hija mía O sea Habla Maravilloso De verdad O sea ¿Cómo lo haces? Además le encanta La ciencia ficción Y la fantasía Y Y Descubre libros Un poco bizarros Muy geniales Y Y me encanta Sí Ya lo sé Siempre acabo con el me encanta Pero si están aquí En mi lista de favoritos Es porque me encantan Luego Otro canal Que me encanta Es La estantería De Easy Que Que también La da por Un tiempo Grabar más Y otros menos Pero bueno Eso es que Cada uno Las circunstancias Que tiene la vida En más o menos tiempo Y demás Pero yo Cada vez que saca un vídeo Soy muy fiel Me encanta Me encanta Porque además A ella le ha gustado También mucho La ciencia ficción Y la fantasía Y leo mucho en inglés Por lo que me descubre libros Que a lo mejor todavía No han sido traducidos aquí O No han llegado aquí A España Y eso Me gusta mucho Y por último Os quiero hablar Del canal De Lua Lunera Que es verdad Que hace bastante Que no graba No sé si volverá a grabar No me importa la verdad Si sigue subiendo vídeos o no Que mal ha sonado eso Quiero decir Que yo Os la quiero recomendar Igual Siga subiendo vídeos Podéis ver los vídeos Que ya tiene en Youtube Podéis seguirla en Instagram Que allí está mucho más activa Es una artistaza Me encanta Porque creo que es una persona Que tiene un estilo Muy propio Y Seguro que hace cosas maravillosas La deseo Lo mejor De verdad Quiera seguir Grabando vídeos O lo que quiera hacer En su vida Yo te sigo Ya he hecho mucho la pelota Bueno Estos son mis booktubes favoritas Tengo más Lo que quería hacer Como mis Diez más top De la lista Seguramente haga otro vídeo Hablando de más booktubes Que me gustan mucho Y también quería pediros Que me dejéis en los comentarios Cuáles son vuestros canales De booktube favoritos Por si hay alguno Que no conozco todavía Para investigar Porque Creo que hay muchos canales Que no tienen muchos seguidores Y son geniales Y deberían tener más visibilidad Y conocerles Todos Y estas cosas Así que nada Un besito Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video